Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La verdad que volver a tener una línea de partida en esta provincia nos llena de orgullo y la verdad que estamos muy pronto a cumplir 50 ediciones de la regata de rionero, que no es poca cosa. Estamos trabajando de que en esa edición que va a pasar en el 2026 sea lo mejor que podamos brindarle a los deportistas porque básicamente ellos son los que hacen al evento. Estamos haciendo un montón de trabajo para que las 50 ediciones la verdad que sea algo muy hermoso. Creo que en Rionegro y Neugén tenemos muchas páginas para escribir en conjunto, muchas más de las que hemos escrito. Creo que también estamos conectados desde nuestras actividades principales, desde nuestro subsuelo, cómo vamos a poder monetizarlo, nosotros poder extraer de nuestro subsuelo y poder venderlo al mundo desde un puerto rionegrino. En eso una vez más valoro la pericia, la visión de un hombre de Estado, un estadista que ha tenido Alberto Beriltignet. Tenemos muchas cuestiones en común, pero esta regata también abraza la hermandad entre dos pueblos. Esta vez, de la mano del deporte, son muchos años que deportistas vienen trabajando en conjunto para poder realizarla. Sé que con muchísimo esfuerzo, sé que con muchísimos vaivenes desde la economía, desde la política, pero nunca le han aflojado, por eso son remadores, nunca le han aflojado a poder concretar esta gran regata. Hay innumerable cantidad de hechos que nos unen a los nauquinos y los rionagrinos. Cuestiones naturales, cuestiones históricas, y el río, los ríos, tanto en Nauquén como en Jimay o en Nahuel Huapi, creo que es algo que más que dividirnos nos unió siempre, siempre. La regata para los rionagrinos, como otros eventos para los nauquinos, forma parte de la identidad. Quienes amamos al deporte, es impensado un río negro sin la regata de un río negro, es impensado. Como puede ser en Nauquén, algún otro aspecto tan tradicional durante tantos años. Tiene esta fuerza para nosotros, y hoy poder compartir contigo, Fernando, y con toda la provincia de Nauquén, en este momento, para nosotros nos da una satisfacción enorme. Porque unir Vierma con Nauquén y con la cordillera, como hacemos siempre, el mar con la cordillera, en esto que nos estamos uniendo ahora, que es que toda la riqueza y el producido de Vaca Muerta salga por nuestro mar, también tiene una simbología, ¿no? Toda la historia y todo el futuro unido en la cordillera, o unir nuestros ríos con nuestro mar. Así que, gracias a vos, Rolando, gracias a Julieta, gracias a todo el equipo de la provincia de Nauquén por acompañarnos, y felicitaciones al Náutico, una vez más, por todo el compromiso para tener esto mejor. Y fundamentalmente a los palistas, vamos a acompañarlos todos lo que podamos, la mejor regata posible en este nuevo universitario, y ya nos preparamos para los 50. Muchas gracias.